2024. Con el objetivo, el día de ayer, de analizar los aspectos técnicos y de compras públicas relativos a la presentación de los proyectos de investigación y los documentos requerentes para que sean aprobados estos proyectos. En el día de hoy, continuamos estas sesiones con otro elemento muy importante, que son los aspectos metodológicos de la investigación científica, pero enfocado fundamentalmente a los aspectos metodológicos que usted deberá considerar en el diseño de su proyecto de investigación. Estas actividades persiguen el objetivo de informar y capacitar de manera general para satisfacer los requisitos de la convocatoria. Pero además, la dirección de investigación y desarrollo, con el personal del área técnica financiera y los docentes de IDE, va a dar un apoyo personalizado según vaya siendo necesario en cada una de las facultades. Las convocatorias están lideradas en las facultades por los coordinadores UODIDE, los coordinadores de las unidades operativas de investigación, que son los responsables directos del lanzamiento, la ejecución y la presentación en tiempo y forma de los proyectos de investigación con toda la documentación necesaria. Pero van a estar siendo apoyados por el funcionario del área técnica que atiende la facultad, por un funcionario de compras pública y por los docentes de IDE. En aquellas facultades donde no hay docentes de IDE, ya se ha facilitado la asesoría metodológica por docentes de IDE de otras facultades que gustosamente están apoyando este proceso con vistas a garantizar que no se pierda ninguna oportunidad de presentar proyectos de investigación en las diferentes categorías. Con financiamiento, sin financiamiento, o proyectos cofinanciados o con fondos externos. Entonces, es importante recordarles además que nuestra universidad tiene contratada la plataforma Pivot, que permite el acceso a fondos internacionales de investigación, fondos que alcanzan cifras billonarias, y que realmente nuestros docentes investigadores pueden aplicar con estos proyectos y también financiamiento externo para la universidad, que también reviste particular importancia en los procesos de evaluación institucional y de carrera, pero también en el posicionamiento en ranking. Sin más, le vamos a dar la palabra al PHD Luis Felipe Contreras para dar inicio al webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia. Esta sesión está siendo grabada y se les va a difundir. Muchísimas gracias, doctora Leiva, por la presentación. Y pues, para entrar ya en materia, mi nombre es Luis Contreras y el día de hoy con un grupo de mis compañeros, docentes investigadores, docentes investigadores de diferentes facultades de la Universidad Técnica de Ambato, les vamos a presentar este webinar justamente relacionado con lo que es la metodología de la investigación para, pues, la propuesta y la convocatoria de proyectos de investigación 2023. Para ello, me voy a permitir compartir mi pantalla y vamos a realizar una sesión en donde cada uno de mis compañeros va a ir presentando ciertos aspectos fundamentales de las metodologías que se pueden utilizar dentro de la investigación científica y para lo cual, pues, yo voy a hacer una pequeña y corta introducción y luego daré paso a mis demás compañeros para poder continuar con la temática de este webinar. Entonces, en este momento voy a realizar la compartición de la pantalla para que ustedes puedan observar e ir delimitando los temas que tenemos para tratar el día de hoy. Gracias. Por favor, me confirman si se puede observar la pantalla compartida. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, este webinar ha sido generado por la Dirección de Investigación y Desarrollo y los integrantes o las personas que vamos a ser sus expositores van a ser mi persona, Luis Felipe Contreras, la doctora Irving Tubón de la Facultad de Alimentos, así mismo como la doctora Nelly Flores de la Facultad de Alimentos, el ingeniero, el doctor, perdón, Gerardo Fernández de la Facultad de Salud y la doctora Elena Hernández, quien también pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a hablar acerca de lo que es la metodología de la investigación y nosotros podemos mencionar que la metodología de investigación se refiere a una estrategia o a un enfoque utilizado para llevar a cabo un estudio o una investigación. Se trata de una serie de procedimientos, tanto como técnicas, herramientas que se pueden utilizar para recolectar información, para analizarla y pues obviamente dar resultados con la finalidad de responder a una pregunta de investigación. Entonces, es una parte fundamental dentro del desarrollo de cualquier proyecto de investigación y es por esto que nosotros hemos querido presentarles este webinar relacionado con las diferentes técnicas y los diferentes métodos de investigación que existen para que todos podamos llevar a cabo un planteamiento de un proyecto que pues pueda contribuir con la investigación científica de la Universidad Técnica de Ambatos. Entonces, como metodología, tenemos varias, sin embargo, me voy a enfocar en dos fundamentales, la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa y también un enfoque mixto. Tenemos el enfoque de la metodología mixta que en este caso vendría a formar parte de la metodología cualitativa, así como de la cuantitativa. Pero cuando hablamos de la metodología cualitativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros hablamos de cualitativa, estamos hablando de que esta metodología se enfoca en la profundidad del estudio de un fenómeno social. Utiliza técnicas como la observación, como entrevistas, como estudios de caso, análisis de documentos y nos permite pues explorar y descubrir los significados subjetivos y las experiencias de los participantes. ¿A qué me refiero con esto? Que la metodología cualitativa se enfoca no tanto en el resultado como tal, en la estadística como tal de la investigación, sino que se enfoca más en las percepciones, en la parte subjetiva de la investigación, en saber cómo la gente percibe uno u otro fenómeno. Mientras que la metodología cuantitativa se enfoca más en la parte medible, en la parte de medición de variables, en la recolección de datos numéricos, en el análisis estadístico y pues obviamente para obtener resultados objetivos y que sean medibles. Entonces, podemos mencionar que esas son las principales características de la metodología tanto cualitativa como de la cuantitativa. Les estoy hablando a breves rasgos, no quiero tampoco profundizar mucho en estos temas debido a que seguramente cada uno de nosotros conocemos el tipo de metodología que vamos a utilizar. Sin embargo, nosotros podemos hablar también que podemos utilizar la metodología mixta, la cual lleva parte de la metodología cualitativa, así como de la cuantitativa. ¿Y esto para qué nos serviría? Nos sirve para hacer un enfoque mucho más amplio, un enfoque mucho más específico de los datos numéricos aplicados hacia la realidad social. Entonces, podemos hacer un enfoque mucho más completo cuando utilizamos metodologías mixtas. Aquí tenemos dos de las probables o de las más importantes diferencias que existen entre la metodología cualitativa y cuantitativa, en donde podemos mencionar que la cuantitativa es más adecuada para estudiar fenómenos objetivos y cuantificables, mientras que la investigación cualitativa es más adecuada para estudiar fenómenos objetivos y complejos. Ambos enfoques son complementarios y pueden utilizarse junto a una investigación mixta para obtener una comprensión más completa de los fenómenos sociales, como ya lo había mencionado previamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el objetivo de una investigación cuantitativa se enfoca en la medición objetiva y cuantificable de los fenómenos sociales y se basa en el análisis estadístico. Por otro lado, podemos mencionar que la investigación cualitativa se enfoca en la comprensión profunda y detallada de los fenómenos sociales a través del análisis e interpretación subjetivo y la descripción narrativa. Aquí les estoy mencionando solamente algunos de los ejemplos en donde nosotros podemos definir los tipos de datos que tenemos dentro de la investigación cuantitativa. Podemos mencionar que utiliza datos numéricos y estadísticos, mientras que la investigación cualitativa utiliza datos no numéricos como observaciones, entrevistas, diarios y documentos. El muestreo, el muestreo lo utilizamos tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Sin embargo, la cuantitativa utiliza técnicas de muestreo aleatorio para obtener una muestra representativa, mientras que la cualitativa utiliza un muestreo no probabilístico para obtener casos relevantes y variados que permitan la exploración en profundidad. Cuando estoy haciendo referencia a un muestreo aleatorio, quiere decir que para la investigación cuantitativa, yo escojo al azar la población de estudio, no necesariamente me enfoco en una u otra persona o en uno o en otro factor social. Mientras que para la investigación cualitativa, yo tengo que obligatoriamente seleccionar a la muestra representativa para mi estudio. Aquí voy a mostrarles algunos ejemplos a continuación para que ustedes puedan revisar esta información. En el caso de los análisis de datos, por ejemplo, la investigación cuantitativa utiliza técnicas de análisis estadístico, mientras que la investigación cualitativa utiliza técnicas de análisis temático, análisis narrativo, encontrar patrones a través de entrevistas, a través de estudios de caso, a través de revisiones bibliográficas. En la parte de la generalización, la investigación cuantitativa busca la generalización de los resultados a una población más amplia, mientras que la cualitativa busca la comprensión profunda de casos específicos y no la generalización. ¿Cómo puedo interpretar esto? La investigación cuantitativa busca solventar un problema que aqueja a la población global, mientras que la investigación cualitativa busca problemas a ciertos sectores específicos, como por ejemplo, el caso de abusos a menores en ciertos sectores marginales de la población. Son casos que no son generalizados, sino que van específicamente. Aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, en la investigación sobre el consumo de alimentos saludables, la metodología cuantitativa puede utilizar frutas y verduras al día, mientras que la metodología cualitativa puede utilizar las mismas entrevistas en profundidad, pero ya no para explorar la cantidad de personas que consumen frutas al día, sino para encontrar o explorar las actitudes y percepciones de las personas hacia los alimentos saludables. Otro ejemplo podemos mencionar es el impacto de la publicidad en la toma de decisiones de compra. Está muy de moda hoy en día la inteligencia artificial que nos permite parametrizar los gustos de las personas, y esto se lo lleva a cabo a través de una metodología cuantitativa, mientras que la cualitativa nos permite utilizar grupos de discusión para explorar cuál es la emoción o la respuesta emocional que las personas tienen hacia los anuncios, y esto les lleva a comprar uno u otro producto. Entonces, hice una pequeña introducción a lo que es la metodología cualitativa, cuantitativa, en función de los parámetros como los objetivos, como la recolección de datos, como la generalización, conocer dentro de la metodología cuantitativa la hipótesis. Entonces, cuando hablamos de una hipótesis, estamos hablando de que necesitamos nosotros generar suposiciones de respuestas a las interrogantes o de soluciones a los problemas que plantea la realidad susceptibles de verificar un planteamiento de una solución a un problema que se plantea, pero que tiene que ser verificable y que puede confirmarse o refutarse mediante la investigación científica. Por ejemplo, aquí tengo algunas cesis planteadas. La exposición prolongada a la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias en la población. He planteado una hipótesis, tengo que comprobarla, porque yo no sé si es que la exposición prolongada a la contaminación de aire aumenta o no aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Yo puedo deducir que lo hace, pero esta hipótesis está planteada de tal manera que yo pueda, mediante la investigación científica, comprobarla o refutarla. En el caso de que sea cierto, pues, yo podré decir las causas y los principales causales para las enfermedades respiratorias, o en el caso de refutarse, digo, pues no, la exposición prolongada a la contaminación del aire no necesariamente es la que causa enfermedades respiratorias en la población, ¿no? Tenemos otro ejemplo como la implementación de un programa de capacitación laboral para jóvenes desempleados mejora su tasa de empleo en un 20%. Esta es otra hipótesis planteada, pero que está sujeta o es susceptible de verificación, porque puede confirmarse o refutarse. Y para ir finalizando mi presentación, yo he planteado ciertos pasos de cómo elaborar una hipótesis. Entonces, he planteado ciertos caminos los cuales nosotros podemos utilizar como guía para la elaboración correcta de una hipótesis y de esta manera utilizarla dentro de nuestra investigación científica. Como primer punto he colocado identificar el problema. Si yo no tengo definido claramente el problema o la pregunta de investigación que yo busco responder, se me va a ser muy difícil y muy complejo elaborar una hipótesis correcta. Es por ello que yo antes de empezar cualquier tipo de proyecto necesito identificar el problema claramente y definirlo, para que de esa manera yo tengo claro qué hipótesis voy a plantear y qué problema de investigación yo quiero solucionar con la misma. Como siguiente punto necesito revisar la literatura. La revisión de la literatura me permite a mí identificar qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe del tema. Me permite establecer el estado del arte de la problemática a la cual yo voy a investigar. Entonces, la revisión de la literatura es fundamental también para poder elaborar una hipótesis correcta. Yo necesito conocer qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho del tema, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y luego pues continuar hacia la elaboración de una hipótesis correcta. Como tercer punto ya tengo la elaboración o la formulación de la hipótesis como tal. Entonces, una vez que yo ya he definido claramente el problema, una vez que yo ya conozco qué es lo que hay y qué es lo que no hay de ese tema y qué es lo que yo puedo o en qué campo específico puedo yo colaborar, entonces formulo la hipótesis que me permita a mí explicar o predecir el fenómeno que se va a investigar y que me permita tener esa certeza de saber si se va a cumplir o si se puede cumplir o no se puede cumplir. Como siguiente paso, hago la especificación de la hipótesis. Entonces, defino claramente la hipótesis de manera que sea verificable. Yo tengo que aquí definir claramente cuál va a ser mi hipótesis y cómo yo la voy a verificar, si es que va a ser verificable o si es que no va a tener una implicación en la cual va a tener que refutarse. Entonces, en esta parte yo especifico la hipótesis, la defino claramente de manera que pueda ser verificable y por último, una vez que yo ya tengo identificado el problema, una vez que ya conozco el lugar o el campo específico donde puedo aplicar yo mi investigación, una vez que ya he formulado y especificado mi hipótesis, he definido claramente la misma, pues ahí sí voy a pasar al diseño de la investigación en donde pues ya voy a definir cuáles van a ser los medios que voy a utilizar para recolectar información, para el análisis de datos y para la evaluación de esta hipótesis con la finalidad de verificarla y pues corroborar de que sea correcta o de que no es factible o no es plausible utilizarla. Entonces, con eso, como una corta introducción a esta parte de la metodología de investigación, quisiera darle paso en este momento a mi compañero, el doctor Irving Tubón, quien nos va a hablar acerca del planteamiento de los objetivos, una parte fundamental de lo que es la metodología de investigación y también las actividades que vamos a seleccionar o cómo vamos a seleccionar estas actividades y asimismo como la parte de ciertos softwares que nos van a permitir a nosotros hacer un uso correcto de las referencias bibliográficas para el uso de las mismas. Entonces, en este momento le doy paso a mi compañero Irving Tubón para que pueda continuar con esta exposición en este webinar para proyectos de investigación. Muy buenas tardes con todos. ¿Me pueden confiar más si se observa, por favor, la pantalla? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, como comentaba ya mi compañero Luis Félix Contreras, pues ahora vamos a hablar acerca de lo que son objetivos, marco teórico y enfocarnos también un poco sobre lo que son los gestores bibliográficos. Bueno, dentro de lo que es la elaboración de un proyecto de investigación, como todos sabemos, los objetivos forman una parte fundamental. Hay varias características que deben tener los objetivos y que nos permiten que nuestra investigación pueda fluir al momento que nosotros ya la vamos a ejecutar. Primero, debemos conocer y debemos tomar en consideración que los objetivos van a ser básicamente las acciones observables que vamos a realizar durante toda nuestra investigación con el objetivo de poder resolver el problema en el cual nosotros hemos planteado. Hay que tomar en consideración ciertos aspectos, como el tiempo que requiere nuestra investigación, para desde ese punto de vista ver el nivel de conocimiento al cual queremos nosotros alcanzar en la investigación. Recordemos que los proyectos de investigación tienen diferentes tiempos de ejecución dependiendo en la base de cuánto también nosotros solicitemos como presupuesto o si no solicitamos como ningún presupuesto. En base a eso, debemos tomar en consideración que el tiempo básicamente nos va a delimitar en cuanto a los objetivos que nosotros quisiéramos plantear. Ahora, otra de las características que deben tener los objetivos es que deben responder básicamente tres preguntas, el qué, el cómo y el para qué. Es decir, estas van a ser las bases para que nosotros podamos especificar nuestros objetivos, tomando en cuenta, obviamente, el nivel de conocimiento al cual queremos llegar, tomando en cuenta, por ejemplo, taxonomía de Bloom, para poder establecer a qué nivel de conocimiento vamos a llegar y sobre todo, como mencionaba, el que tomemos en consideración cuál va a ser el tiempo o la extensión de nuestro proyecto. Recordemos que siempre podemos, si nuestros objetivos son grandes o nuestra investigación es extensa, dividir nuestro proyecto en dos partes. Una parte podremos ejecutar en la convocatoria 2024 y la próxima parte en la convocatoria 2025. Ahora, es importante los objetivos debido a que son aquellas bases que nosotros establecemos al inicio, cuando vamos a iniciar con nuestro proyecto de investigación, son aquellos que nos van a dar las directrices y que vamos a revisar durante la base de la ejecución para verificar si nuestros tiempos están en consideración con aquello que nosotros estamos planteando y finalmente va a ser el punto que determina si cumplimos o no cumplimos con lo establecido. Por eso les mencionaba que tomar en consideración el tiempo sobre el cual va nuestra investigación y que obviamente el conocimiento al cual queremos llegar nos permitirá que nosotros podamos establecer estos tres principios. Cada uno de ustedes es experto dentro de una área del conocimiento y en base a esa área del conocimiento sabemos que el tiempo y los objetivos van a estar en una estrecha relación. Ahora, como ustedes saben, también existen dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales nos van a dar una noción bastante amplia de lo que se desea realizar dentro de la investigación. Por lo tanto, su redacción va a estar siempre ligada al área temática sobre la cual nosotros pretendemos estudiar. Es decir, el eje temático sobre el cual nosotros vayamos a postular estará en relación pues a las actividades que nosotros normalmente realizamos y esta redacción tendrá que tomar en consideración aquellos aspectos que están involucrados dentro de nuestra investigación. Ahora, el objetivo general va a ser aquel sobre el cual nosotros, aquellos hallazgos que hagamos en nuestras partes experimentales nos van a permitir alcanzar ese objetivo general. Como les mencionaba una vez más, los objetivos deben estar en una estrecha relación con el tiempo porque si nosotros hacemos o tal vez por tener o por tratar de conseguir un beneficio dentro de nuestra investigación y que sea tomada en consideración, podemos poner objetivos que no son factibles en el tiempo que establecemos. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una vacuna y llevar al mercado una vacuna, es un proyecto que no lo vamos a ejecutar en un lapso de un año y medio. Aquellos que están en el área de ciencia de la salud saben que obviamente necesitamos un tiempo mucho más amplio para poder decir llevaremos una vacuna hacia el mercado. Es por eso que cuando nosotros establecemos un objetivo general, debemos tomar en consideración tres partes fundamentales que debe tener este objetivo. Y no solamente en la base del objetivo general, sino también en la base de los objetivos específicos. Es decir, las características que vamos a tener es que el verbo debe estar siempre en infinitivo. Diferentes tipos de verbos lo usaremos dependiendo a cuál es el nivel de conocimiento que nosotros queremos llegar. El objeto sobre el cual nosotros vamos a tomar en consideración en nuestra investigación y finalmente para qué nosotros vamos a realizar o vamos a tener este objetivo que estamos planteando. Aquí les muestro un objetivo que está dentro del área sobre el cual me desenvuelvo que pueda dar alguna noción sobre cómo nosotros deberíamos elaborar nuestros objetivos. El verbo infinitivo, por ejemplo, en este caso es analizar el objeto sobre el cual yo voy a tomar en consideración mi objetivo es la influencia de la adición de harina de amaranto. ¿Cuál va a ser la finalidad o hacia dónde yo voy a llegar? Es en las propiedades reológicas y sensoriales de galletas de chocolate. Es decir, cuando leemos todo el objetivo será analizar la influencia de la adición de harina de amaranto en las propiedades reológicas y sensoriales de galletas de chocolate. Este va a ser mi objetivo final, mi objetivo sobre el cual va a estar presente mi investigación. A partir de este objetivo general, yo voy a realizar mis pequeños objetivos específicos que serán las metas sobre las cuales me permitirá llegar hacia mi objetivo y el cumplimiento sobre todo de mi proyecto. Ahora, de igual manera como tenemos los objetivos, como tenemos el objetivo general, también debemos hablar acerca de los objetivos específicos. Se recomienda siempre que los objetivos cumplan la característica de SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Específicos, porque obviamente los objetivos específicos son actividades o están en relación con las actividades que nosotros plantearemos dentro de nuestra investigación. Medibles, porque nuestros objetivos van a ser aquello que nos permita verificar que hemos cumplido con las actividades que estamos nosotros planteando. Alcanzables, esto tomando en consideración una vez más al tiempo sobre el cual nosotros establecemos. Relevantes, que obviamente cumplan con generar alguna actividad sobre el objetivo final o el objetivo general que yo quiero realizar. Y temporales, que obviamente si yo realizo el objetivo 1, el objetivo 2 debe ser una continuación y el objetivo 3 una continuación del objetivo 2. Es decir, cada uno tendrá un espacio temporal específico para que obviamente podamos cumplir. Otra de las características que deben tener los objetivos específicos es que nos facilitan el cumplimiento del objetivo general. si nuestro objetivo general es bastante amplio, pues los objetivos específicos serán aquellos que nos permitan paso a paso ir cumpliendo con aquello que nos permite o aquello que tenemos dentro del objetivo general. Es así que son consideradas como las pequeñas metas que se deben conseguir secuencialmente, como mencionaba. El objetivo 1 será la primera parte que haga en mi investigación. El objetivo 2, la continuación. Y el objetivo 3, finalmente aquello que me permite cumplir con todo mi objetivo. Es decir, deben tener siempre una secuencia lógica. Yo no puedo plantear un objetivo 3 que será la parte final para luego cumplir con los otros objetivos 1 y 2. Porque a partir de esto, nosotros definimos las etapas necesarias para que se pueda desarrollar de manera correcta el tema de investigación. Por ende, el ser secuenciales en cuanto al planteamiento de nuestros objetivos es otra de las recomendaciones que hay que tomar en cuenta cuando nosotros planteemos un proyecto de investigación. Ahora, la redacción de las actividades tiene que estar en una estrecha relación con los objetivos que nosotros planteamos. Es decir, las actividades que nosotros vayamos ejecutando estarán en relación con los objetivos que nosotros hemos planteado. Dentro del formato de proyectos, podrán evidenciar ustedes que los objetivos al momento de que planteamos las tablas están en una estrecha relación con las actividades. Porque así como los objetivos específicos nos ayudan a completar el objetivo general, las actividades que ejecutemos por cada uno de los objetivos nos permitirán que obviamente nosotros cumplamos con esta pequeña meta o este pequeño paso como son los objetivos. Es así que, por ejemplo, para un objetivo uno que nosotros planteemos, es decir, un objetivo específico, tal vez será una sola de las actividades que nosotros vayamos a plantear. Tal vez un objetivo dos cumplirá dos actividades, que estarán presentes dentro de este y que nos ayudarán a que se cumpla con aquel objetivo que hemos planteado. El objetivo tres, de igual manera, podrá tener dos actividades que nosotros hemos planteado. Y finalmente, el objetivo cuatro, pues será alguna de las actividades que nosotros tengamos en consideración. Por ejemplo, si yo voy a plantear que voy a realizar una actividad antiinflamatoria in vitro de un extracto de planta sobre un cultivo celular, pues la actividad uno será recolección de la planta. la que está dentro del objetivo número uno. El objetivo número dos, pues que está en relación con determinar la planta, las características que puede tener, será una actividad 2.1 y 2.2 como determinar los compuestos de manera general que tiene esa planta y luego, pues de manera específica, cuáles puede tener. El objetivo tres será establecer las dosis en base a la relación que tienen los componentes de los metabolitos secundarios presentes y el objetivo cuatro, pues determinar verdaderamente ya la actividad antiinflamatoria, es decir, cada uno de estos objetivos estará en estrecha relación con las actividades, por ende, son acciones necesarias para cumplir con los objetivos que hemos planteado. Como se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una secuencia lógica, desde el objetivo general que planteamos y que está en relación con nuestro tema del proyecto, así como los objetivos específicos que nos permiten cumplir con ellos y las actividades que se ejecutan dentro de cada uno de estos objetivos. Algo muy simple para que podamos tomar en consideración a qué sirven las actividades es como, por ejemplo, yo puedo plantearme como objetivo salir de la casa. Cada uno de ellos tendrá sus objetivos específicos y sus actividades. En esta parte me enfocaré solamente por las actividades para que puedan darse cuenta cómo nos ayudan a cumplir con aquello que nosotros necesitamos. por ejemplo, si yo quiero salir de la casa, lo primero que debo hacer es despertarme, la siguiente actividad será lavarme los dientes, la tercera cambiarme de ropa, la cuarta desayunar y la quinta, obviamente salir de casa. Como ustedes también sabrán, cada una de estas actividades puede establecer yo en base a mi investigación. Tal vez alguien dice, no, yo no desayuno, yo desayuno luego de que tengo una hora libre en el trabajo, pues lo pueden plantear de esa manera, pero se darán cuenta que las actividades que uno va realizando, pues básicamente me permiten a mí obtener ese objetivo general o el cumplimiento de los objetivos generales que yo planteo. Otra de las acciones necesarias que deben estar especificadas dentro de un proyecto de investigación es el marco teórico, porque el marco teórico nos fundamenta aquello que nosotros hemos planteado mediante nuestros objetivos, tanto generales como específicos. Ahora, este marco teórico ayuda en cuatro sentidos. Primero, nos describe los problemas que están presentes en las investigaciones, es decir, cuáles son los diferentes tipos de problemáticas que han existido en base a aquello que yo quiero plantear. Mediante eso, nosotros podemos hacer un análisis de los problemas que están presentes dentro de la investigación y darle un sentido mediante hechos o fenómenos y darle una orientación hacia dónde va mi proyecto. Finalmente, mi marco teórico será aquel eje integrador de todo el proceso de investigación que sustenta aquellas actividades que yo quiero ejecutar. El mismo ejemplo que les había mencionado, yo quiero realizar vacunas y llevarlo al mercado en un año y medio, obviamente, es algo muy difícil de ejecutar. Por tanto, mi marco teórico me pondrá muchos ejemplos de cómo varias vacunas han llegado al mercado y nos sustentarán que, por ejemplo, no se puede realizar en un tiempo tan corto y que se necesita de muchos más análisis para poder ejecutar. Es decir, nuestro marco teórico sustenta aquellos objetivos que estamos planteando en base al tiempo que nosotros hemos establecido. Para eso, hay que tomar varios factores en consideración. Para realizar yo mi marco referencial, debo tomar en cuenta varios aspectos, como son, cuáles son los antecedentes de la investigación, es decir, qué se ha realizado ya en base a estas investigaciones que yo quiero plantear. Es decir, ya existe una solución a la problemática que estudio y si no existe esa solución a la problemática que estudio, pues está mi investigación para poder generar una posible solución. Sin embargo, hay que tomar en consideración que se necesitan las bases teóricas, que son los conceptos y modelos que van a explicar aquello que yo estoy planteando. Es decir, el mismo ejemplo de la vacuna, voy a decir qué es una vacuna y cuáles son las implicaciones que tiene una vacuna. Para eso, también debo tomar en consideración las bases conceptuales que me van a decir los significados precisos de los conceptos principales, las expresiones o aquellas variables que estoy planteando dentro de mi investigación. Algo que también es importante tomar en consideración son las bases legales. El mismo ejemplo de las vacunas. Si yo quiero que llegue a un mercado, yo tengo que tomar en consideración que existen bases legales que a mí me deben sustentar para yo poder realizar. Por ejemplo, no puedo llegar a una vacuna de mercado si no pasa, en este caso específico de Ecuador, por el ARS. Entonces, son los parámetros legales sobre los cuales yo voy a realizar una investigación o el comité de bioética que me avalará y que me permitirá que yo pueda realizar esta investigación que yo estoy planteando. Entonces, mi marco referencial me debe dar todos estos antecedentes, bases teóricas, conceptuales y legales que me permitirán o que permitirán a los evaluadores tomar en consideración los aspectos de los objetivos como marco referencial y dar una calificación en base a que es plausible el objetivo o el proyecto sobre el cual estoy yo planteando. Ahora, para realizar el marco referencial, pues existen algunos tips que podemos nosotros dar, ¿no? Por ejemplo, identificar el tema. Es necesario que nosotros podamos identificar el tema en base a la problemática de investigación que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, si mi área no es los estudios sociales, pues yo obviamente no podré plantear nunca un tema sobre esa base porque ni siquiera entenderé si el tiempo que yo planteo es suficiente para poder llevarlo a cabo. Revisión de la literatura es otro de los aspectos que hay que tomar en consideración. Si yo planteo un proyecto de investigación con una posible solución, pero si no realizo una revisión de la literatura exhaustiva, tal vez la solución está ya realizada. Por tanto, si yo ejecuto un proyecto de investigación sobre algo que ya está realizado, pues obviamente no tiene ningún sentido. La selección de las fuentes también es importante. Ahora, con toda la base de inteligencia artificial y nuevos software que se van planteando, mucha de la información resulta a veces que no es tan confiable. Por tanto, la selección de fuentes que sean pertinentes a mi base de investigación son aquellas que me van a aportar información que sea muy relevante y sobre todo que sea de calidad y me sustente aquel proyecto de investigación que estoy yo ejecutando. Y a pesar de que yo pueda tener estos tres factores o lo ejecute de manera buena de estos tres factores, si no organizo y redacto de manera secuencial, lógica, mi marco referencial, obviamente la información que yo tengo no tendrá ningún sentido. Por tanto, hay que organizar de manera lógica, coherente y redactar de forma clara y concisa. Muchas veces pensamos que mientras más científico hacemos el texto de un marco referencial, va a ser obviamente mejor calificado. sin embargo, muchos proyectos de investigación externos lo que evalúan es que el marco referencial sea muy simple de identificar y que obviamente cualquier persona pueda tomar en consideración a este tipo de proyectos y darse cuenta de la magnitud y sobre todo la base específica que nos va a ayudar a resolver un problema que nuestra sociedad presenta. Ahora, hay muchas herramientas que se han desarrollado en estos últimos tiempos con el objetivo de facilitarnos a nosotros tanto la organización de documentos como la base de las citaciones o las bibliografías que podamos contener en nuestra marco referencial. Estos son los gestores bibliográficos. Si bien podríamos hablar mucho tiempo de cada uno de ellos, pues aquí lo único que les voy a dar son algunos de los consejos que he podido experimentar yo de algunos gestores bibliográficos con los cuales podremos trabajar. Los tres más grandes que nos permiten trabajar son Mendeley, Sotero y Endot. Sin embargo, existen otros softwares como por ejemplo BitME que ayudan también en esta base de tratar de organizar de mejor manera nuestras referencias bibliográficas. Al menos a mí me ha ido muy bien trabajando con Mendeley ya que es un software que me permite abrir los documentos PDF dentro del mismo gestor bibliográfico, subrayar, compartir información con mi grupo de investigación y al mismo tiempo realizar citas y referencias bibliográficas. Hay quienes se encuentran trabajando mejor con Sotero o con Ednaut o con BitME depende de cada uno de nosotros de cómo estemos trabajando y sobre todo de identificar nuestro grupo de investigación con cuál de estos software trabaja de mejor manera porque si uno trabaja en Sotero y otro trabaja en Mendeley incluso para realizar el mapa referencial se dificulta un poco en la base de colocar tanto referencias bibliográficas como también nuestras citaciones en el texto. Esta es una de las la segunda parte que tenía que mencionarles yo acerca de lo que son los objetivos, los marcos referenciales, las actividades y los gestores bibliográficos. A continuación, mi compañera va a seguir explicándoles acerca de la importancia que tienen las bases de la metodología de la investigación y sobre todo el diseño experimental en los proyectos de investigación para que nuestros objetivos generales estén en relación con la base de mi cronograma o la base de mi tiempo y sobre todo que estén también en relación con el diseño experimental que yo voy a ejecutar que es una parte importantísima en la investigación. Buenas tardes con todos los asistentes. Buenas tardes con todos los asistentes. Muchas gracias por la oportunidad de presentarnos lo que son los diseños experimentales. El día de hoy vamos a dar un resumen breve de lo que son diseños experimentales porque esto va a depender muchísimo de los objetivos que ustedes tengan en su investigación y por lo tanto cada uno debe saber muy bien sobre su campo de trabajo y las herramientas estadísticas que nos van a ayudar a obtener los mejores resultados a partir de nuestros datos experimentales. Para poder obtener realmente datos que sean válidos debemos primero hacer un diseño experimental que no es más que una serie de técnicas estadísticas que se utilizarán para comprobar interrogantes y tener más de una variable para obtener diferentes resultados. Para eso se deben plantear desde el principio desde el momento en que hacemos nuestra pregunta de investigación al plantearnos nuestras hipótesis y los objetivos cuáles van a ser las variables que vamos a medir si vamos a tener una, dos, varias cuántas variables dependientes tendremos cuántas variables independientes tendremos en nuestro trabajo. Además de eso debemos controlar los grupos de trabajo con los que vamos a estudiar las diferentes interacciones entre nuestras variables dependientes e independientes tenemos un grupo de control que nos va a servir para ver algún cambio razonable en los otros grupos que son los grupos experimentales tenemos que hacer que nuestros experimentos sean muy random no dar ninguna preferencia de aplicación de algún tratamiento o de algún procedimiento a un solo grupo sino que tiene que ser un tipo de investigación en el cual nosotros no tengamos ningún tipo de predilección hacia ningún grupo hacia ninguna variable o hacia ningún tratamiento y además debemos juntar con un ciego que nos va a ayudar a controlar la relación matemática la relación que se pueda dar entre la variable dependiente e independiente tenemos diferentes tipos de diseños experimentales el diseño preexperimental el diseño experimental puro y el diseño cuasi experimental un diseño preexperimental se va a aplicar de manera en una investigación bastante simple inicial en el cual un grupo o varios grupos de personas se van a mantener bajo observación después de que se consideren los factores con su causa y su efecto el diseño experimental puro en ese sí nosotros vamos a modificar varios factores modificar una variable y ver la respuesta en la variable dependiente este tipo de diseños experimentales puros generalmente se realizan en laboratorios a nivel experimental y un diseño cuasi experimental es un diseño en el es similar al experimental casi lo mismo solo que la diferencia con el diseño puramente experimental es la asignación al grupo de control continuando con los diseños experimentales son los un diseño único siempre va a permitir establecer la causa y su efecto dentro de nuestro proceso de investigación el investigador va a manipular siempre la variable independiente el tratamiento el análisis que va a realizar los cambios que va a proponer siempre tratando de controlar las variables que son extrañas las variables que pueden afectar a nuestro procedimiento y ver cómo va a afectar al valor o a los cambios de la variable dependiente en un proceso de investigación pueden existir dos o más grupos que han sido formados por un proceso de aleatorización de la muestra este proceso es más complejo de realizar porque siempre debemos tener en cuenta muy bien las variables los posibles cambios que pueden dar origen a respuestas que nosotros no hemos planificado al principio de nuestra investigación vamos a estudiar en este tipo de diseños experimentales el efecto de un tratamiento por ejemplo si yo quiero estudiar el costo de la gasolina cómo va a afectar el costo de la gasolina al precio de los productos de primera necesidad lo que yo tengo que ver es un estudio histórico de las alzas de los precios de los combustibles a su vez un estudio histórico de los precios de unos productos de primera necesidad que nosotros definamos que sean controlables y de los que tengamos datos que estudiar a partir del tiempo y vamos a ver cuál es la relación si va a ser una relación directamente proporcional es decir si yo aumento el precio de combustible va a aumentar necesariamente los productos de primera necesidad o no entonces este tipo de diseños experimentales generalmente son diseños que van a estudiar una causalidad una causa como por ejemplo la subida del precio del combustible y el efecto cuál será el alza de los precios o si los precios de un producto de primera necesidad se mantienen con estas alzas periódicas de los combustibles tenemos otros tipos de diseños experimentales que se aplican más a los investigaciones de tipo cuantitativa como son los experimentos como solo factor diseños factoriales diseños de respuestas entre otros el experimento con un solo factor generalmente se analiza la varianza análisis anóbal análisis estadístico que se utiliza para verificar si existe alguna diferencia estadística significativa entre la media de una muestra o de un grupo o de muestras cuando hacemos un mismo planteamiento en los diseños factoriales el diseño se utiliza para experimentos con dos o más factores dado que en general son más eficientes para este tipo de experimentos en este diseño se investigará todas las combinaciones posibles entre los niveles de los factores la superficie de respuesta a este método voy a utilizarlo cuando en un problema la respuesta de interés recibe la influencia de diferentes variables el objetivo común es optimizar la respuesta y determinar un modelo matemático en este tipo de superficie de respuesta nosotros podemos estudiar por ejemplo cuál va a ser el costo de un producto de primera necesidad por ejemplo de arroz aquí en Ecuador cómo se verá afectado por A el alza de los precios del combustible B la cantidad la cantidad el alza de la inflación en el país C cómo se verá afectado también por la cantidad de personas mayores de 18 años que se encuentran trabajando en el Ecuador entonces tenemos tres factores que van a afectar una sola variable que en este caso es el precio de un producto de consumo de consumo básico en el Ecuador como es el arroz un tipo de diseño experimental muy utilizado a nivel de investigación experimental es el diseño factorial por ejemplo queremos ver la influencia en la conducción de las horas de sueño queremos ver la influencia en la conducción de un vehículo de las horas de sueño y el lugar de conducción este sería un diseño factorial dos por tres vamos a ver el número de errores al conducir en una cabina de simulación entonces el experimento se va a realizar en una cabina de simulación ¿cuáles van a ser los factores? dos las horas de sueño y el lugar de conducción entonces las horas de sueño y los escenarios en los que vamos a trabajar van a ser la conducción en ciudad carretera y autovía las horas de sueño estudiarse podría ser tres horas si el conductor durmió tres horas o si duerme las ocho horas recomendadas por la Organización Mundial de Salud los escenarios son la ciudad la carretera y la autovía que son los escenarios comunes por donde se podría conducir aquí tenemos en total que el tratamiento van a ser seis porque al tener dos variables como son las horas de sueño tres y ocho y los escenarios que van a ser tres en realidad al final nosotros tendríamos que aplicar seis experimentos hacer seis análisis como mínimo para poder contestar la pregunta que ya hemos hecho inicialmente cuál es la influencia en la conducción que está relacionada con las horas de sueño y el lugar de conducción obviamente este mismo experimento se puede se pueden aplicar otro tipo de diseños experimentales pero se ha escogido este por su facilidad al momento de aplicar el número de tratamientos también tenemos otro tipo de diseños experimentales como diseño de grupos independientes más de dos grupos aleatorios entonces este diseño de grupos independientes tomamos dos grupos a los cuales se les aplica tratamientos específicos pero tratamos de hacer que esos tratamientos sean lo más aleatorios posibles para evitar un sesgo y resultados que sean coherentes al final cuando analizamos los datos hacemos una medida antes de aplicar el tratamiento y una medida después de aplicar el tratamiento y se compara los resultados para ver cómo se ha afectado la variable dependiente en este caso también tenemos diseños de grupos independientes o diseños de Solomon y entre otros diseños que tendrán que ser aplicados dependiendo del tipo de proyecto de investigación que ustedes quieran aplicar las ventajas de este tipo de diseños se encuentran en la posibilidad de comprobar la homogeneidad de grupos la ausencia de interacciones entre la variable independiente y la medida de este tratamiento otro tipo de diseños experimentales son los diseños de bloques para eso necesitamos que la aplicación de nuestros tratamientos sea muy aleatorios hacer grupos grupos entre las variables de confusión enlaces matching de variables de confusión va a permitir eliminar outliers y crear grupos más homogéneos para eso con esto vamos a maximizar el control de las variables extrañas esas variables que nosotros que van a afectar a nuestro resultado pero que nosotros no podemos controlar durante el proceso de investigación tratamos con este proceso de diseño de bloques tratar de eliminar lo máximo posible estas variables extrañas o el efecto de estas variables extrañas en nuestros grupos porque los vamos a homogéneos armar una vez que hemos aplicado nuestro diseño experimental obviamente pasamos al proceso de experimental obtenemos nuestros resultados y ahí nosotros necesitaremos hacer un análisis de datos este análisis de datos va a depender obviamente del diseño experimental aplicado para aplicar el diseño experimental podemos utilizar softwares tratamientos de datos tratamiento estadístico como minitab sps y otros softwares que pueden ser útiles dependiendo del tipo de experimento que nosotros realicemos y obviamente si nosotros aplicamos un análisis factorial un análisis de bloques etcétera tendremos que hacer el análisis estadístico siguiendo la metodología adecuada para cada tipo de diseño experimental y el análisis de datos va a ser un conjunto de procedimientos que se diseñan para asumir organizar los datos utilizando estadística descriptiva o para extraer conclusiones si nosotros utilizamos la estadística inferencial si nosotros tenemos que contrastar la hipótesis dentro de la estadística descriptiva para analizar las variables nosotros tenemos que saber básicamente frecuencias porcentajes porcentajes acumulados medias desviaciones los rangos estudiados aquí tenemos también algunos datos de cómo podemos presentar si tenemos datos que tienen datos repetitivos que tienen alguna frecuencia de aparición las gráficas que podemos utilizar cuando estamos haciendo el diseño experimental obviamente al momento de plantear los objetivos también es importantísimo que nosotros analizemos los riesgos durante nuestro proceso de investigación porque así podemos nosotros límites adecuados hacia nuestros objetivos y además podemos cronometrar correctamente el tiempo que vamos a tomar para realizar nuestro proceso experimental entre muchas otras cosas otros beneficios que nosotros vamos a obtener si analizamos a priori los riesgos de investigación el daño se define como dificultades que se pueden presentar durante el proceso o durante el trayecto o al momento de obtener los resultados durante un proceso durante un proyecto de investigación los daños que podemos a los daños que podemos surgir son daños físicos e investigadores daños morales daños psicológicos daños sociales daños jurídicos y financieros sobre todo si nosotros no tomamos en cuenta cuáles son los riesgos de investigación aquí tenemos algunos conceptos de daño moral con respecto a las personas daño psicológico igual con respecto a las personas y los investigadores y riesgos de daño social sobre todo cuando reportamos nuestra investigación y realmente la información era muy delicada y no podía haberse presentado de manera directa al público eso pasó por ejemplo con las investigaciones realizadas para vacunas de COVID no se podía presentar los resultados directamente al público para evitar desinformaciones o para evitar que esta información sea mal interpretada entonces tenemos que tomar en cuenta riesgos en procesos experimentales podríamos tomar como riesgos por el momento de compra de reactivos riesgos no tener información o datos suficientes riesgo al momento de obtener la información o al plantear las variables mal los riesgos al momento de no hacer bien la planificación de costos o del cronograma adecuado para el proceso de investigación entonces dependiendo de cada investigación van a haber riesgos inherentes asociados a los procesos de investigación una investigación de tipo médica no va a tener los mismos riesgos que una investigación de tipo química o una investigación de tipo social en una investigación médica los riesgos podrían ser daños hacia las personas o hacia los grupos en los cuales se está aplicando un tratamiento daños de variables que nosotros no habíamos tomado en cuenta durante el proceso de investigación como casos de alergias o alguna propensión de algún ente de estudio que nunca se previsualizó durante el escogimiento de los grupos a los cuales se iba a aplicar el tratamiento riesgos en una investigación química por ejemplo nosotros necesitamos un reactivo controlado aquí en Ecuador y no se lo pueda adquirir porque no contamos con las licencias y los permisos adecuados un riesgo es comprar un químico que demora en importación al país seis meses y nosotros hemos planificado la investigación solamente para un año ya seis meses se ha ido en solo comprar este reactivo riesgos en estudios sociales en que usted está estudiando una población en el lapso de dos años y sucede alguna tragedia de tipo natural como el caso del terremoto que sucedió en turquilla donde se estaba planteando un estudio demográfico poblacional y se tuvo que parar la investigación debido a este siniestro ambiental entonces son tipos de riesgos que se deben pensar se deben tomar en cuenta antes de comenzar hasta la investigación hay investigaciones que podrían catalogarse sin riesgo esto significa que existirán riesgos pero pueden ser controlados a tiempo y se pueden disminuir lo máximo posible y no van a afectar a la investigación en sí riesgo mínimo aquellos proyectos de investigación en los cuales existe un riesgo de demoras pérdida económica o daño personal pero que con el debido tratamiento y precaución se pueden corregir y se pueden evitar y un riesgo mayor mayor al mínimo el mínimo permitido son investigaciones que deben ser paradas e isofacto porque van a van a limitar o parar el proceso de investigación se consideran sin riesgo los que los estudios en los que no se realiza ninguna modificación o intervención intencionada sobre variables psicológicas o sociales de los sujetos participantes y en los cuales no sea posible identificar a los mismos riesgo mínimo que la probabilidad y la magnitud del daño o la molestia en la investigación no son mayores en sí mismas o se encuentran en la vida cotidiana o durante la realización de exámenes físicos o psicológicos un riesgo alto cuando estos procedimientos aplicados hacia un grupo de investigación requieren experimentación práctica y pueden poseer un riesgo al momento de ser aplicados o realizados el riesgo debe entenderse como la resultante de los factores la probabilidad de que ocurra un hecho que paralice o interrumpa la investigación o de un daño o perjuicio y la magnitud y también la otra variable es la magnitud o importancia de dicho daño o perjuicio muchas gracias por la atención a continuación mi compañero va a continuar con nuestra exposición bueno mientras el compañero Gerardo se prepara recordarles que estamos llevando a cabo este webinar auspiciado por la dirección de investigación y desarrollo para la convocatoria de proyectos 20-23 creo que tenemos todo listo entonces yo me paso en este momento al doctor Gerardo Fernández para que nos pueda hablar acerca de la metodología cualitativa Buenas tardes con todo vamos a confirmar si me están escuchando bien por favor en la metodología cualitativa la metodología cualitativa es muy importante tener en cuenta se va a estudiar fenómenos en los cuales estamos en los contextos naturales de los individuos o grupos los investigadores cualitativos realizan una comprensión profunda de cada una de estas experiencias percepciones comportamientos procesos de las personas y los significados que se le se le atribuye durante el proceso de investigación cualitativa se utiliza entonces un diseño que es emergente porque es flexible y siempre es fundamental que se ajuste al contexto de investigación la recopilación y el análisis de los datos son procesos que son simultáneos a medida que avanza la investigación y la flexibilidad de poder regresar a una fase anterior y progresar es una característica de la metodología cualitativa esta investigación cualitativa tiene como objetivo proporcionar información y comprensión de los problemas del mundo real en contraste a lo que es la investigación cuantitativa que ya tuvimos la oportunidad de insertar anteriormente y fundamental es que no introduce tratamiento no manipula variables predefinidas como la investigación cuantitativa en el proceso de investigación cualitativa lo vamos a dividir en diversas fases en este caso vamos a tomar al autor Sampieri que lo dividen en nueve fases en la fase uno hay que hacer previo un análisis de la literatura necesitamos que la literatura nos sirva como un marco de referencia para poder saber qué vamos a investigar y completar entonces la fase uno que es la idea de investigación luego vamos a hacer la fase dos que consiste en el planteamiento del problema y posteriormente en la fase tres fundamental que exista que los investigadores puedan tener una inmersión inicial en el campo de estudio para poder entonces conocer estas futuras expectativas y las experiencias que se van a poder estudiar en cada una de las fases siguientes en la fase cuatro ya realizamos la concepción del diseño de estudio ya sea por ejemplo un diseño de estudio fenomenológico etnográfico o de investigación acción o de teoría fundamental luego en la fase cinco se va a definir entonces la muestra inicial del estudio y el qué tipo de acceso vamos a tener a esta muestra para luego realizar entonces la recolección de datos ya sea a través de entrevistas no estructuradas o a través de una observación participativa luego procedemos a la fase número siete que es el análisis de datos y la fase ocho que vamos a tener entonces la interpretación de los resultados para elaborar entonces ya en la fase nueve el reporte de los resultados en el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa en la fase uno luego es fundamental realizar entonces la documentación teórica para seleccionar el tema de interés luego presentar entonces el contexto del problema mostrando siempre la importancia que va a tener la fundamentación teórica en la percepción de cada una de estas experiencias luego elaboramos el marco teórico con cada uno de los conceptos y términos que nos van a servir inclusive para realizar la triangulación de los resultados establecer las metas de la investigación luego tenemos que establecer el diseño en este diseño es fundamental establecer también un muestreo cualitativo en el muestreo cualitativo va a depender si es un muestreo de tipo intencionado que ya está determinado un muestreo combinado encadenado por ejemplo el muestreo por bola de nieve donde existe un informante clave que nos va a conectar con el resto de los participantes o en el racimo donde tenemos varios informantes claves hasta obtener el máximo de la información y que esta información se estaría repitiendo para obtener entonces la saturación y también tenemos el muestreo cualitativo de tipo incidental va a depender también del método de recolección si estamos utilizando por ejemplo la observación participante o estamos utilizando entrevistas no estructuradas que sean individuales o entrevistas grupales como lo vamos a establecer posteriormente en lo que son los grupos focales siempre debemos llevar entonces un diario de la investigación y de esta manera permite que la observación directa pueda llevarse al diario las entrevistas ya sea individuales o sean en grupos focales van a ser entonces grabadas pero previo siempre permiso de cada uno de los participantes para luego hacer la transcripción la codificación y el análisis para la codificación y el análisis tenemos software estadístico así como estaba en la investigación cuantitativa por ejemplo el programa SPS que tenemos entonces el programa Atlasti que nos permite hacer la codificación y el análisis y el programa también más TDA que tiene una ventaja sobre la Atlasti porque le permite hacer entonces la utilización tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa de esta manera vamos a cumplir cada uno de los pasos de organización de datos procedimiento de análisis fomentar la calidad de los datos resaltando las consideraciones éticas y finalizando con el programa el cronograma de la investigación en el procedimiento de análisis e interpretación es muy importante la transcripción del contenido exacto de las opiniones y luego realizar entonces el proceso de validación a través de la triangulación esta triangulación puede ser una triangulación de datos una triangulación metodológica o una triangulación de investigadores sobre todo cuando utilizamos diversos tipos de datos diversos tipos entonces de estrategia y en el caso que estamos observando a continuación sería la triangulación entonces de los investigadores tenemos entonces por ejemplo el investigador principal tenemos entonces un segundo investigador que sería el ayudante y el tercero que sería el moderador si estamos por ejemplo en los grupos focales o estamos realizando una investigación con un grupo que está conformado por un psiquiatra o un psicólogo y si la investigación en el área pediátrica sería entonces un pediatra cada uno de ellos va a tener entonces la oportunidad de poder proporcionar el análisis de los datos y luego comparar estas interpretaciones para evitar lo que es el sesgo de la investigación entonces la triangulación va a garantizar la confiabilidad de los resultados y permite una amplitud de la comprensión de la realidad que estamos estudiando aquí podemos tener entonces un gráfico muy importante de lo que es entonces planificar la triangulación luego conducir esta triangulación para establecer entonces los resultados si estamos hablando de datos iniciales o estamos hablando por ejemplo de una triangulación de investigadores existe en un primer paso un análisis individual que se ha realizado por el moderador el ayudante junto a una tercera persona que pertenece entonces al grupo de la investigación pero que no haya participado por ejemplo en los grupos focales luego se va a confrontar las frases seleccionadas elaborando un listado definitivo de las afirmaciones para llegar a hacer entonces la categorización que es la interpretación de los resultados agrupado por los significados que tienen las frases emitidas y de esta manera entonces proceder a lo que es establecer la opinión de cada uno de los investigadores y proceder a la finalización de la triangulación luego para dar un ejemplo del diseño de investigación en los diversos tipos de investigación cualitativa tenemos entonces la teoría fundamentada el objetivo de la teoría fundamentada es generar teorías a partir de los datos de un modo inductivo que expliquen entonces los procesos sociales a que sean objeto de la investigación siempre vamos a utilizar preguntas de investigación que estén orientadas a comprender un proceso o una situación creando una teoría al respecto un ejemplo de pregunta sería ¿qué sucede en las relaciones entre profesionales de salud y pacientes con una enfermedad avanzada por ejemplo que tenga una neoplasia con metástasis o sea entonces una enfermedad crónica como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando hablamos en teoría fundamentada de los participantes y muestreos tenemos que los participantes son aquellas personas que han vivido o están viviendo el proceso de objeto del estudio el tipo de muestreo puede ser intencional o un muestreo teórico que es fundamentado en la teoría que estamos investigando donde la selección de los participantes va a proceder de la necesidad del análisis emergente el ejemplo sería los pacientes entonces en la etapa avanzada de la enfermedad que son atendidos en una unidad de hospitalización luego para hacer un ejemplo de lo que es las transcripciones y los diferentes tipos de codificación en la teoría fundamentada tenemos que la codificación abierta va a permitir fraccionar los datos de la transcripción para obtener entonces los diversos códigos luego la codificación axial permite analizar los códigos resultantes de la codificación abierta y se van a agrupar para formar las que son las categorías y las subcategorías luego en la codificación selectiva permite integrar y ya refinar lo que es la teoría y siempre resaltando la saturación teórica que es el punto en la construcción de la categoría en el cual ya no emergen propiedades dimensiones o relaciones nuevas durante el análisis entonces esta codificación selectiva nos va a permitir entonces la generación de teoría en la teoría fundamental luego si utilizamos el diseño etnográfico para hacer el ejemplo del diseño de la metodología cualitativa vemos que el objetivo es escribir analizar interpretar la cultura de un grupo determinado para entender entonces las creencias comunes y comportamientos quiere decir que el investigador va a estar inmerso en el grupo para poder entender entonces sus creencias para poder entender entonces el comportamiento que estamos estudiando en las preguntas de investigación más tan orientadas a comprender las relaciones entre la cultura y el comportamiento para entender los patrones culturales del grupo como por ejemplo cómo se ha desarrollado las nociones de una buena muerte y cómo ha cambiado en el tiempo entre el personal de cuidados paliativos en los participantes y muestreos los participantes se denominan informantes y se seleccionan por pertenecer a un contexto determinado para observar lo que las personas hacen y lo que dicen mientras actúan en el muestreo se puede seleccionar personas se pueden seleccionar lugares o eventos o actividades por conveniencia o intencionalmente como por ejemplo se selecciona dos centros de cuidado paliativo que son dos centros donde están los pacientes que tienen enfermedades terminales denominándose como enfermedades terminales aquellos pacientes por ejemplo en el cual la terapéutica ya no tiene un efecto determinado como la curación sino que vamos a mejorar la calidad de vida en la última etapa de las enfermedades desde el punto de vista médico desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista espiritual en una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo pero sí tiene un soporte de medidas para mejorar la calidad de vida entonces seleccionamos dos centros de cuidado paliativo a los que el investigador pueda tener acceso y él permanece en ellos un año o sea que va a convivir con el paciente en cuidado paliativo el investigador si es un estudiante por ejemplo de la especialidad de medicina interna o estudiante de una maestría de psicología debe permanecer en el centro de cuidado paliativo porque él va a estar inmerso formando parte de la muestra que estamos estudiando se comenzará con observaciones generales en distintas unidades y turnos conforme transcurre el estudio se irá seleccionando los eventos las historias clínicas que van a permitir conocer entonces esa buena muerte esa preparación que tiene el paciente terminal hacia la aceptación de la muerte como una etapa definitiva de su enfermedad luego tenemos el análisis de datos en etnografía los datos se interpretan con un enfoque sociocultural con la intención de lograr una descripción completa y profunda los datos son recogidos de diversas fuentes se triangulan como lo que vamos a ver anteriormente se complementan entre sí una vez transcritas por ejemplo las notas del cuaderno las entrevistas los facultativos y las historias médicas se analizarán toda la información de este ejemplo de paciente en cuidados paliativos integrando lo observado con lo relatado por ellos mismos y el registro de la historia clínica o sea que tenemos que contrastar y ese proceso de triangular lo que opinan los pacientes pero también los médicos que están recibiendo esa actividad de cuidados paliativos que están ofreciendo a los pacientes pero también los registrados objetivamente en la historia clínica en los resultados la etnografía produce una descripción detallada y completa de la vida de los miembros de un grupo para explicar el comportamiento humano en el ejemplo tendríamos que se obtendría una descripción completa de lo que es la buena muerte para lo facultativo y explicar comportamiento de esa conceptualización el abordaje del dolor y la inclusión también de los familiares luego en fenomenología en la fenomenología se distinguen por ejemplo dos escuelas de pensamiento la fenomenología descriptiva y la hermenéutica o interpretada en la fenomenología descriptiva tiene como objetivo describir el significado de una experiencia a partir de una visión de quienes han tenido esa experiencia por ejemplo en el caso de los pacientes cuidados paliativos son ellos los que han tenido la experiencia sobre todo los familiares que lo han apoyado hasta el momento final aquí el investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones se refleja en la experiencia intuye o describe la estructura de la experiencia en la fenomenología hermenéutica su objetivo es comprender la vivencia la interpretación ocurre en el contexto donde la investigación el investigador perdón está participando la presencia del investigador es una de las diferencias más destacadas que tiene la fenomenología hermenéutica con respecto a la descriptiva en la pregunta de investigación está orientada a describir la esencia del fenómeno o a comprender su significado por ejemplo en la descriptiva que es el autoperdón para los familiares en luto que no pudieron cuidar a sus seres queridos en casa el ejemplo que estamos trabajando de cuidados paliativos y el fenómeno sería el autoperdón en la hermenéutica cuál es la experiencia de la maternidad para mujeres con enfermedad terminal que tienen hijos muy jóvenes el fenómeno en este caso sería la maternidad vamos a investigar qué es y qué significa en esta fenomenología los datos se obtienen principalmente a través de entrevistas que se llaman fenomenológicas con la particularidad que se debe realizar más de una entrevista a cada informante el análisis se indaga como un fenómeno en particular que incluye entonces esencia general por lo último aprender también de las relaciones entre cada uno de los participantes los hallazgos fenomenológicos se presentan siempre como una narración o tema o subtema siempre un buen estudio fenomenológico por ejemplo va a tocar el alma del lector porque es una de las objetivas en el ejemplo de la fenomenología por ejemplo descriptiva se entrevistarán a los familiares que no hubiesen podido cuidar a sus seres queridos en casa y se les pediría que describieran su experiencia por ejemplo describir emociones momentos claves a la hora de decidir o no seguir en la casa durante los cuidados de la etapa terminal en la hermana útica se conversa con las mujeres con enfermedad terminal que tuviese niños sobre la experiencia de ser madre estando todavía enferma por ejemplo se le pide a la mujer que describa algún momento en el que se ha sentido realmente madre o a pesar de estar enferma se podría utilizar preguntas como por ejemplo para evocar situaciones concretamente vividas cuando ocurrió qué estaba haciendo qué ocurrió a continuación durante la conversación se le ayudaría al participante a narrar cada una de las experiencias luego en los resultados tenemos que en la narración se describen los aspectos claves del fenómeno a base de la experiencia de quienes lo han vivido en la descriptiva se obtiene entonces la esencia por ejemplo del autoperdón de los familiares los aspectos que influyen en él y en la monética se obtiene entonces un texto sobre los aspectos claves que significa ser madre para una mujer en estado terminal pero a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Elena Hernández la investigación cualitativa ha dado excelentes resultados en la actualidad inclusive hay ciencias de irrama y disciplinas que estaban negadas a esta investigación que ahora están totalmente abiertas entonces con ustedes la doctora Elena Hernández Elena no se te escucha buenas tardes a todos como decía el doctor Gerardo vamos a dar continuidad a estos aspectos de la investigación cualitativa es importante que esta investigación tiene varios elementos a considerar como la teoría fundamentada la etnografía la investigación en acción la investigación fenomenológica y la investigación narrativa esta investigación tiene la característica de establecer las pautas para el análisis de la información y su interpretación y su interpretación de manera que el componente subjetivo está muy evidente en este tipo de investigación cualitativa Bronislav Kasper fue uno de los pioneros en el campo de la investigación educativa específicamente cualitativa él nos propone esta obra Los Argonautas del Pacífico Occidental y en esta obra pues narra las experiencias sus vivencias en el África aquí él se introduce en los diferentes contextos para experimentar lo que sienten las personas incluso es capaz de aprender el dialecto de las personas y los argonautas del Pacífico Occidental como una obra cumbre de la investigación cualitativa ¿Qué tipos de investigación son los más utilizados? Bueno la entrevista en grupos las entrevistas estructuradas y no estructuradas los métodos de observación cualitativa donde se observan los fenómenos la investigación etnográfica y análisis también que se incorpora de las redes sociales ¿Cuál es el objetivo más importante es preservar los saberes de la sociedad es decir lo que se transmite de generación a generación porque si no describimos estos fenómenos estas situaciones y estos contextos pues se pierde toda la trascendencia cultural que tienen los procesos y la investigación cualitativa pues ejerce un papel fundamental es importante en el análisis de los resultados de una investigación cualitativa analizar el contenido es decir que cuáles son los datos proporcionados en esa investigación desde el contenido que sea explícito hasta los significados ocultos recordemos que esta investigación tiene mucho que ver con la subjetividad del sujeto que está realizando la investigación y donde se tiene que codificar esa información donde se hace la triangulación ya sea metodológica o de datos para llegar a conclusiones bien certeras de los procesos investigados en la investigación cualitativa generalmente debe realizarse una comparación constante es decir una comparación entre la información recientemente obtenida con la información previamente evaluada y la aplicación del análisis es decir recolectar mucha información para desarrollar procesos de análisis y síntesis de atracción de deducción en todos estos datos obtenidos y presentar los resultados de la forma más eficaz posible comprensible y apta para la toma de decisiones y los procesos de transformaciones sociales quiere decir que es importante en los grupos focales las entrevistas individuales llevar archivos de registros procesos de observación estudios longitudinales y casos de estudio este enfoque cualitativo tiene algunas características es decir que no busca la réplica y se conduce básicamente en ambientes naturales y los significados se traen de los datos que pasa en la investigación cualitativa que tenemos mucha demasiada información y no es numérica la información numérica estadística de una investigación cuantitativa casi que no ocupa espacio pero esta investigación nos proporciona pues muchos archivos muchas descripciones muchas grabaciones que tenemos que transcribir en el estudio oportuno de esta investigación cualitativa el proceso llevado a cabo es un proceso inductivo recurrente análisis de la realidad subjetiva y no tiene secuencia lineal en cuanto a las potencialidades es la profundidad de las ideas la amplitud y la riqueza interpretativa contextualiza el fenómeno como tal claro que depende de todos estos procesos de análisis de investigación cualitativa del proceso de percepción es decir del proceso censo perceptual de los sujetos que realizan este análisis ¿por qué es tan importante como uno de los tipos de investigación realizar la etnográfica? en esta investigación etnográfica se revelan significados que sustentan las acciones las interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado en este caso se consigue mediante la participación directa del investigador y el investigador pues describe detalladamente de ese grupo poblacional qué costumbres tienen qué mitos qué creencias qué genealogía qué historias cómo es su lenguaje y son aspectos pues muy importantes para conservar la memoria histórica de la sociedad estudiada es importante plantear las preguntas de investigación los objetivos bien definidos y determinar las técnicas recogidas de la información seleccionar emplazamientos acceso al campo la selección la selección de informantes clave es decir quién en esa en esa comunidad va a ser el elemento más importante para aportar significativamente resultados en esa investigación la recogida de la información las análisis el análisis de los datos obtenidos y la presentación de resultados se presenta la investigación se codifican los resultados y se llegan a importantes conclusiones quiere decir que la etnografía es un importante método donde se trabaja la identidad de los sujetos se trabaja el aspecto sociocultural y se busca mostrar toda la información las características de la sociedad cómo está organizada todo este proceso de búsqueda de información y la interacción social en estos procesos de la investigación cualitativa quiere decir que en la etnografía en este estudio etnográfico tiene un carácter social histórico se maneja la investigación participativa descriptiva analítica herramientas a nivel educativo y el proceso holístico y que es una investigación cíclica en esta etnografía se produce un estudio cognitivo sociocultural del ser humano y se presentan los factores subjetivos del sujeto mediante que mediante la observación mediante la entrevista mediante el análisis y tiene la característica de que los sujetos investigadores del contexto y los resultados de la aplicación de las herramientas están en continua interacción entonces también es importante descalcar lo que son los grupos focales es una técnica de investigación cualitativa consiste en entrevistas grupales dirigidas por un moderador a través de un guión se tiene que llevar ya al campo los elementos de ese guión de los temas o de la entrevista y se busca la interacción entre los participantes como métodos para generar información es importante también definir los temas los objetivos qué participantes potenciales vamos a tener en estos grupos focales preparar al moderador para que guíe las preguntas del grupo de enfoque escoger un lugar para el grupo de enfoque reclutar a los participantes conducir las secciones el tiempo se define qué tiempo va a durar la sección y analizar la sección y presentar un reporte minucioso de forma escrita u oral del resultado del análisis del grupo focado es importante que bueno tiene muchas ventajas porque los temas son específicos ayudan a relevar muchos atributos contradicciones elementos sociológicos ayudan a comprender la percepción del público objetivo hacia la empresa en este caso o ante los participantes en la investigación y se pueden analizar también la gestualidad las respuestas no verbales la comunicación no verbal de manera general entonces en esta selección del modeador del grupo focal pues tiene en cuenta la metodología las características el tema específico las características que tiene el grupo qué edad predomina en el grupo el género que predomina el espacio el tiempo geográfico la epistemología lo sociocrítico lo complejo lo dialógico lo que es confiable lo que es la complementariedad lo compatible y entonces en este sentido se desarrolla todo este enfoque del grupo focal es importante tener definido el problema científico primeramente la situación problemática que es es la parte práctica o con la revisión bibliográfica pues puedo determinar el problema científico es importante por ejemplo hay obras literarias como la biografía de un cimarrón de Miguel Barnet donde se describe todas las vivencias como vivió el último esclavo en esta obra y entonces él tenía que ir diariamente a realizar grabaciones donde se encontraba este sujeto para describir toda la vida en la selva de supervivencia que tuvo que realizar este esclavo y entonces realizó una etnografía realizó una importante obra etnográfica y mediante esta investigación cualitativa incluso se describe como el propio esclavo tenía gran interés en decir todo en que copiaran todo en que grabaran todo para que la obra tuviera una extraordinaria vivencia y claridad incluso él lo pone al final como autor de esta obra a esta persona también hay acá en Ecuador un importante estudio comandá escrito por Juan León Mera donde se hace referencia a una situación vivida en la selva en la amazonía entre una entre comandá y Carlos una o sea una pareja interracial entonces todos sus conflictos desarrollados en su relación amorosa pues también se lleva una importante investigación cualitativa un estudio etnográfico propiamente dicho entonces como las fases de esta investigación acción un poco para resumir está la observación participante la investigación participativa la acción participativa y la evaluación participativa estas fases de la investigación acción participativa tiene como punto de referencia partir de un diagnóstico profundizar en el problema en la necesidad de conocer este problema ver las categorías los temas se plantea la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario para recolectar y comprobar la asertividad con el objetivo principal se plantean las técnicas de entrevistas también que se realizan a los sujetos que participan en la investigación cualitativa se elabora el plan se ejecuta el plan de acción y se realiza una real alimentación y reflexión con los resultados obtenidos entonces aquí yo les diseñé los momentos más importantes de la investigación cualitativa primeramente existe un primer momento donde se define el tema o fragmento de la realidad que deseo estudiar con un enfoque teórico conceptual con un abordaje metodológico qué problemas se pretende indagar las preguntas de investigación que atraviesan el estudio después se define un segundo momento con un diseño metodológico se definen los objetivos del estudio las categorías las subcategorías las guías de observación las entrevistas que se van a realizar las preguntas específicas y se realiza la traducción de esas preguntas de los conceptos ya sean teóricos o conceptos disciplinarios mediante la realización de enunciados interpretativos con lenguaje de sentido común para los sujetos participantes en ese estudio y se busca la generación de datos un tercer momento donde ya se interpretan los datos tiene que ver este momento con las descripciones de la etnografía con los testimonios derivados de la incursión de campo se realizan preguntas analíticas para estimular la creatividad interpretativa y el surgimiento de nuevas ideas al cuestionar críticamente esos datos y problematizar y abrir nuevos conocimientos sobre la complejidad del fenómeno social estudiado este autor Reisman busca comprender significados que el narrador otorga en estas interacciones sociales y en su experiencia donde interactúa con varios instrumentos herramientas para hacer una investigación de campo como toma de notas fotografías ilustraciones dibujos grabaciones encuestas y una vez transcritas estas entrevistas el reto es darle sentido a la estructura del texto es decir cómo descifro el trama la tensión dramática distinguir los elementos qué lenguaje utilizo cómo desmenuzar en ese texto las ideas en palabras que arrojen sentido y significado analizar la metahistoria los trantextos donde se narra lo que el relato significa en determinado contexto y en este sentido los textos se consideran dinámicos abiertos polifónicos en múltiples construcciones y lecturas en condiciones sociohistóricas particulares estas narrativas no pretenden una investigación cualitativa de velar la verdad sino más bien representar la experiencia que se busca interpretar para comprender el mundo social donde interactúan los agentes ahí donde encuentran el sentido de su existencia acá les presento algunas de las investigaciones cualitativas son muchas las que se presentan en revistas de alto impacto muchas publicadas en el año 2023 2022 es decir que pueden investigar y revisar estas investigaciones para el desarrollo de sus proyectos científicos y acá bueno ya las entrevistas utilizadas en este proceso son las entrevistas estructuradas o las entrevistas semi estructuradas o las entrevistas no estructuradas es decir que se fijan se predeterminan de antemano con las categorías con el análisis con las opciones para que el sujeto elija y las semi estructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas debido a que ya son preguntas un poco más planeadas y que pueden ajustarse a los entrevistados y las entrevistas no estructuradas ya son las más informales las más flexibles y se planean de manera tal que puedan adaptarse a las condiciones y a los sujetos que participan en la investigación cualitativa como conclusión podemos referir que la investigación cualitativa ha emergido como un nuevo paradigma en las ciencias sociales en los últimos años y nace como una respuesta a las experiencias de personas y grupos sociales que no son medibles pero aportan al conocimiento de la experiencia humana los fenómenos sociales en este sentido tanto la antropología la psicología y la educación son las disciplinas donde más se han desarrollado los métodos y técnicas de la investigación cualitativa esta investigación privilegia la subjetividad y los procesos intersubjetivos dentro de los contextos lo cotidiano y la dinámica de interacción entre estos elementos como objeto de estudio de esta forma metodológicamente se basa en establecer un diálogo entre creencias mentalidades y los sentimientos de las personas y los grupos sociales los cuales son la base del análisis desarrollado para generar nuevo conocimiento sobre las personas y la sociedad muchas gracias a todos agradeciendo a todos los docentes de IDE por esta magistral exposición que han hecho en la tarde de hoy sobre aspectos metodológicos de la investigación científica tan importantes para el diseño de los proyectos de investigación con una calidad superior y que de ellos se deriven los productos que nuestra universidad necesita en el orden de producción científica en el orden de registros de propiedad intelectual en el orden de actividades de vinculación con la sociedad en el orden de productos de posgrado trabajos de titulación de grado y posgrado en fin una gama de potencialidades que se derivan de estas investigaciones que buscan generar conocimiento y tecnologías y transferirlos a las instituciones del estado a la empresa pública privada a otros organismos nacionales e internacionales y también a la sociedad en general con un impacto en el orden académico científico investigativo económico y social nuestra felicitación a todos los ponentes al doctor Luis Felipe Contreras a Nelly a Gerardo a todos los que han estado exponiendo en esta tarde y nuestra invitación a continuar mañana con los métodos estadísticos otro elemento importante en el diseño y ejecución de un proyecto de investigación damos las gracias a todos y sean siempre bienvenidos a estas jornadas de la DIDE muchas gracias gracias gracias